Hasta Barnanco Bermenja, estos dos curadores críticos del arte han arribado para mostrar aquellas obras del maestro Arrieta Corena, quienes meses atrás se encontraba hospitalizado por una operación de corazón abierto. Actualmente está recuperándose de una cirugía en la ciudad de Bucaramanga y han querido sus colegas exaltar sus obras para que los barranqueños puedan comprar y aportar un granito de arena al maestro que tanto lo necesita. Queremos mostrar todo nuestro patrimonio cultural nacional de interrelaciones en cada departamento y llevarlo a nivel internacional al mundo, mostrar completamente todas las artesanías, las obras de arte, etc. que se producen en Colombia basado en la cultura indigenista colombiana y en una manifestación de un renacer de aquellos que intentaron acabar, destruir, destronar, nos invadieron, nos maltrataron, nos usurparon, nos quitaron el colchón fundamental de la tierra que es el petróleo y que por causa del oro negro hemos padecido todos y el mundo en este momento nos estamos en el problema más grave que es la intoxicación que le hemos dado al planeta. Esta iniciativa la hicieron en la tienda santandereana, un lugar donde allí permanece sus más grandes obras artísticas guiadas a la cultura ribereña del distrito de Barranca Bermeja. En la tienda santandereana estamos vinculándonos a esta actividad en pro de nuestro maestro Arrieta Corena, maestro que ha estado vinculado a la tienda santandereana desde nuestro inicio, desde el nacimiento de la tienda y por supuesto aquí hacemos presencia. El evento se va a realizar en la carrera 24 con 49.05 en la tienda santandereana, estaremos informando a ustedes, a toda la comunidad para que participen y estén muy atentos de este gran evento que vamos a realizar en pro de nuestro maestro Arrieta. Las personas que quieran aportar a la historia, identidad y cultura de los que han sido grandes en temas artísticos a nivel local, nacional e internacional, lo pueden hacer a través de esta tienda santandereana.